por Tungurahua, por Alianza País, Lira Villalba. He pedido la palabra, señor presidente, no solamente porque soy asambleísta representante de la provincia de Tungurahua, a la que pertenece el pueblo de Salazaca, sino por mi plena identificación con ellos. Gracias, señor presidente. Por el sendero de lo colectivo, orgullosos de sus raíces, de sus ancestros, celosos guardianes y defensores de los logros de la comunidad. Resistencia, eso aprendí de ellos, de cuando se levantaban causando temor a los gobiernos que solían con frecuencia olvidarlos, ultrajarlos y burlarse de ellos. Gracias, asambleísta Paredes, por traer al debate de este pleno la frescura que resulta hablar de la cultura, del patrimonio, de lo que los pueblos esperan y sueñan y a cuyo progreso la política le ha quedado debiendo, cuando debería ser el eje estratégico de transformación y riqueza de nuestros pueblos. Basta ver cómo las tradiciones despiertan la identidad y la participación de los propios y la presencia de los extraños que viajan de todas partes del mundo para descubrirlos. La cultura no es sólo una puerta abierta al desarrollo intelectual de nuestros pueblos, sino a la reactivación económica tan necesaria. Es evidente cómo junto a las prácticas culturales vienen las oportunidades para todos. En mi provincia existen importantes declaratorias de patrimonio cultural, de patrimonio cultural intangible, que se han constituido en la oportunidad para que nuestros pueblos exploten esta categoría para que el mundo conozca nuestras manifestaciones. Han significado mayor publicidad, la oportunidad de dar a conocer lo que somos con mayor amplitud. Hago un paréntesis, señores asambleístas, para pedirles el respeto y la consideración con el pueblo de Salasaca, a quien por innumerables ocasiones les hemos postergado el tratamiento de esta resolución y se merecen todo el respeto, así como las resoluciones que se han puesto en consideración en este pleno. Voy a poner como ejemplo del patrimonio cultural a la diablada pizareña, de la que me permitiré hacer un breve pero merecido paréntesis. Hoy mismo se está desarrollando en Tungurahua, en mi tierra natal, Santiago de Pílaro. Del 1 al 6 de enero, que concentra a millones de visitantes y levanta al pueblo que, orgulloso y alegre de la vida y de sus tradiciones, se muestra amplio y espera que, desde luego, cada uno de ustedes lo visiten. ¿Pero por qué hago mención a esto? Porque se puede entender que la declaratoria de patrimonio puede ser la solución a todos los problemas. Antes de la declaratoria de patrimonio cultural de la diablada pizareña, se veían en riesgo algunos elementos. Lo que se logró con esa declaratoria, que fue concebida en el tiempo de Galo Moragüid como ministro de Cultura, fue precisamente el preservar los elementos, que no se vaya a confundir o a generar falsas expectativas en nuestros pueblos y de manera específica en el pueblo de Salazaca, de que el reconocimiento de patrimonio cultural que se haga desde la Asamblea significará la entrega de recursos por parte del Estado. Porque ahora mismo no es así, porque la declaratoria de patrimonio sí debe ser motivo de debate de este Pleno, porque no puede ser simplemente un rezo y una serie de disposiciones acerca de las manifestaciones y las tradiciones, sino deben ir acompañados con recursos que permitan la revitalización y la protección de los elementos de la cultura de nuestros pueblos. Quienes conocemos de cerca este tema sabemos que lo que se ha logrado es mayor publicidad, evidentemente. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente con la publicidad, sino debemos entender que este podría ser el primer paso y aunque no es competencia de esta Asamblea el reconocimiento de patrimonios culturales, sino pues son acciones necesarias o conducentes hacia ese anhelo que tiene el pueblo Salazaca, de que se reconozca el valor de la cultura. Y en ese sentido, claro que estamos de acuerdo con exhortar a todas las instancias que correspondan para que hagan un reconocimiento justo a lo que se merece el pueblo de Salazaca. No solamente un reconocimiento a lo que significa este pueblo en su cultura, sino también el reconocimiento a sus derechos más elementales, el reconocimiento a las capacidades del pueblo de Salazaca y de sus habitantes, que en diversas partes del mundo se han destacado, que han podido, gracias a la transformación, también ser parte de esta Asamblea Nacional y de la Asamblea Constituyente, por supuesto, reconocidos por proyectos transformadores. Quiero decirles que debemos conducir precisamente este hecho a una responsabilidad también de la comunidad. No podemos pretender solamente darle responsabilidades a otros, también asumir las responsabilidades de la comunidad, pero también las de esta Asamblea. Y hago un llamado para que a través de la Comisión que corresponde en esta Asamblea de Desarrollo Económico a la de Régimen Económico, se exijan los recursos necesarios para que nuestros pueblos y su cultura no tengan que estar mendigando en las instituciones para que les den un afiche o les paguen ciertas propagandas en los medios de comunicación. En esa justa aspiración, les pido a ustedes que apoyemos. Si bien es cierto el efecto de esto, solo será el principio. Démonos cuenta que vamos sumando al cumplimiento de los anhelos de un pueblo que necesita ser reconocido. No solamente Salazaca existe en nuestra provincia, existe el pueblo Tomabela, el pueblo Chibuleo, el pueblo Pilahuin, que está con nosotros caminando y tienen tantas y amplias culturas. Pero esto sirva de antecedente para que reconozcamos que la cultura es amplia y que también es fuente de riqueza. No solamente es fuente de riqueza el hecho de hablar de ciertas medidas para los grandes empresarios, sino hablar de la economía popular, de la economía solidaria, de esa que se crea, de la práctica de las culturas en nuestros pueblos. Por eso es tan importante hablar de esto. Y le sugiero a usted, asambleísta Paredes, que en el artículo 2, si no me equivoco, usted está haciendo referencia a que se pida, se incluye en el calendario de festividades al pueblo. Le pido que hagamos una rectificación en ese sentido y pongamos las fechas tradicionales y de celebraciones, porque no podría ser considerado el pueblo dentro del calendario, sino las fechas específicamente. Por ello, a ustedes hago un llamado para que esto sea el inicio para una revisión seria de lo que está pasando con la cultura y de qué manera esta asamblea puede garantizar aquello. Compañeros y compañeras, no es menos importante, es fundamental. La verdadera transformación de los pueblos se logra con la cultura. Segura estoy que ustedes van a apoyar, por el respeto que se merece el pueblo de Salazaca, esta noble resolución. Hemos apoyado tantas y diversas cosas, pero estas, fundamentales, son las que deben sumarnos en unanimidad a todos y todas. Muchas gracias, señor presidente.